Cerca del mediodía, diez y media, once, hoy estábamos justo hablando y no sabemos cuánto llovió porque fue la desesperación por salir a ver qué era lo que estaba pasando, que no sé si alguno se acordó de ver cuánto era que llovió. Y en la Siria fue más o menos de media hora, la tormenta fue más o menos de media hora. Y por lo visto vino del lado del río porque el puerto lo azotó y gracias a Dios acá arriba no pasó, no pasaron, sí, muchos agajos, muchos postes de luz en el piso, pilares de luz de las casas en particular, pero en sí acá arriba no tuvimos grandes destrozos. Bien, bueno, ¿y qué destrozos provocó esa tormenta allí en la zona del puerto? Vemos las imágenes, voladura de techo, se cayó una estructura, ¿de qué se trata ese lugar? Es el flotante, es nuestro emblema acá en el pueblo, el flotante que se usa como comedor y que también está en la oficina de turismo en el segundo piso y se voló una galería del flotante. Y en su vuelo tiró abajo una estatua que había en representación de las madres de los navegantes y eso es lo que se rompió. Y muchísimas ramas, muchísimos pedazos de árboles en el piso. Claro, es como que, bueno, se concentró allí, digamos, esta... Sí, ahí fue el mayor golpe. Tuvimos así la voladura de unos techos, gente que lo tuvimos que socorrer porque se le mojó la casa, se le mojó la ropa, pero en sí, solo daños materiales, hay que agradecerle a Dios que no tenemos ni siquiera un lesionado con celestante y viento que hubo. Bien, bien, bien. ¿Y cómo está el río? ¿En qué altura está? ¿Se puede aprovechar de las playas? ¿No? ¿Allí en Hernandarias? No, no, el río está alto, no tenemos playa nosotros este año. El río no nos permitió tenerla. Claro, claro. Es muy angosto nuestra playa y, bueno, en las partes donde se podía poner o se pone históricamente la playa, no, está toda cubierta de agua todavía. Claro, claro, claro. Pero después las instalaciones, lo que son los quinchos, las parrillas, el comedor flotante, la proveeduría, eso está todo funcionando en el puerto. Es más, la tormenta agarró gente abajo de la cuesta que estaba acampando. Y Defensa Civil, ¿cómo está conformada allí en Hernandarias? No, y acá trabajamos las instituciones de manera mancomunada, tenemos buena comunicación. Claro. Adentro de la MUNI y con las demás instituciones. Bien. Me gustaría agradecer al Cuerpo de Bomberos que trabajó un montón, a la policía. Muchísimas gracias también a los empleados municipales, tanto de tránsito como lo que nosotros les denominamos el galpón, que salieron a trabajar, a cortar ramas, a socorrer a la gente que la estaba pasando mal. También a los chicos de la cooperativa de luz, que trabajaron todo el día, hasta las 5 de la tarde, hubo zonas en Hernandarias que no tuvimos luz. Así que bueno, pero ahora hay que limpiar. Estamos normalizando y hay que limpiar el pueblo.